Las clases de tierra, la grada que han educado, no las habitarán. Han plantado viñas y escondidas, pero no beberán su vida. You've built houses of yewn stone, but you shall not live in them. You've planted vineyards, but you shall not drink their wine. El profeta Amos fue enviado a predicar a una clase privilegiada. De gente muy religiosa, the prophet Amos was sent to preach to a privileged class of religious people. Estas personas creían que su riqueza era un señor de la bendición de Dios. These people believed that their wealth was a sign of God's blessing. Creen que Dios los había recomenzado por su fidelidad y su trabajo arduo. They believed that God had rewarded them for their faithfulness and their hard work. ¿Qué impacto es escuchar a este profeta afirmar que la riqueza acumulada es una señal no de fidelidad, no de trabajo arduo, sino de robo a los pobres? What a shock to hear this prophet claiming that accumulated wealth is a sign not of faithfulness, not of hard work, but of robbery from the poor. Ustedes convierten la justicia en alma pura y echan los derechos de las personas al suelo. Odian a quien desafía la injusticia y aborrecen a quien dice la verdad. Pisotean a los hombres. You turn justice to bitterness and cast people's rights to the ground. You hate the one who challenges injustice and aborre the one who speaks the truth. You trample on the poor. No les gustaba el profeta. No, but they really didn't like the prophet. Esta semana, el reverendo William Barber se reunió en Roma con el Papa Francisco y el Patriarca Edménico Bartolomé, encontrando un acuerdo significativo entre las muchas tradiciones cristianas hoy en día sobre las crisis globales de pobreza, la clima, la pandemia y migración. This week, Reverend William Barber met with Pope Francis and the Ecumenical Patriarch Bartholomew in Rome, finding significant agreement among our various Christian traditions about the global crises of poverty, climate, pandemic, and migration. Dr. Barber said, one of the first works of a prophetic imagination, a prophetic movement is to cause a change in moral imagination. El reverendo Dr. Barber dijo, una de las primeras obras del movimiento profético es provocar un cambio en la imaginación moral Él dijo que debemos romper el hechizo que la opresión busca en el ser sobre la humanidad y su creencia sobre lo que es posible. He said we must break the spell that oppression seeks to have over humanity and its belief about what is possible. No nos hemos dicho, nos ha dicho que siempre tenemos que tener un porcentaje de gente sin empleo, ¿sí? Siempre debe, hay un porcentaje de pobres. Siempre necesita destrucción del ambiente para producir desarrollo, ¿sí? Haven't we always been told and aren't we still being told that there has to always be a certain percentage of unemployed people for others to get on. There has to always be a certain level of poverty for others to survive. There always has to be a certain destruction of the environment in order to have any development. That's what we imagine. That's what we are allowed to imagine. Una persona rica le preguntó a Jesús ¿Qué debía agregar a su cartera de inversiones para asegurar la vida eterna? A rich person asked a Jesús what he should add to this portfolio to assure eternal life. Ni esta persona ni la audiencia privilegiada de los de damos eran todos malvados. Es posible que se hayan preocupado por la gente pobre. Puede que hayan donado dinero a las causas de carga. Neither this man nor the privileged audience of the prophet Amos were all evil people. They may have worried about poor people. They may have even given money to charity. También ellos sabían que siempre habrá pobreza por malas decisiones o mala suerte. They also knew that there will always be poverty because of poor choices or bad life. agradeceron a Dios al entrar en su iglesia y dar su dinero. Agradeceron a Dios por darles sentido común y buena suerte. So they thanked God when they went to church and gave their offerings. They thanked God for giving them good sins and good love. Pero el profeta dice que su riqueza no se debe debe a su sentido común y buena suerte sino a un sistema torcido. But the prophet says their wealth wasn't due to their good sins and good luck but because of a crooked system. Y Jesús dijo que no puedes agregar vida eterna a tu cartera de inversiones. Para entrar en el reino de Dios en la comunidad amada solo puedes desinvertir. And Jesus said you can't add eternal life to your portfolio. To enter the reign of God the beloved community you can only divest. como señaló el doctor la pobreza se produce no porque las personas sean inmorales sino por los sistemas inmorales que se han creado. La pobreza sistémica no es el resultado acumulativo de fracasos individuales. La gente en el poder ha tomado decisiones y las ha escrito en la política fiscal la política de guerra y los presupuestos de los gobiernos. as Dr. Barber noted poverty occurs not because people are immoral but because of immoral systems that have been created. Systemic poverty is not the cumulative result of individual failures. People in power have made choices and written those choices into tax policy more policy and government budgets. En los tiempos ancestrales de la monarquía incuestionable los profetas como Amos nos enseñaron a imaginar el sistema de nuevo a pedir cuentas a nuestros líderes a exigir la equidad y justicia para todo el pueblo y acabar con el abismo entre ricos y pobres. In the ancient days of unquestioned monarchy the prophets taught us to reimagine the system to hold our leaders to account to demand equity and justice for all the people and to do away with the chasm between rich and poor nowhere did any prophet ever say the poor should pull themselves up by their women streps nunca decía ningún profeta que los pobres deberían dejar de ser pobres por sí mismos. Mucho más hoy en día debemos resistir toda forma de explotación que roba a los pueblos del mundo y despoja de sus recursos en beneficio de los pobres. So much more today must resist every form of exploitation that steals from the world's peoples and strips their resources for the gain of a few. Podemos renunciar al saqueo de la tierra que envenena el futuro de nuestros hijos y los hijos. can renounce we can renounce the plunder of the earth that poisons the future of our children. Busquen el bien y no el mal y vivirán así ser la verdad lo que ustedes dicen que el Señor el Dios Todopoderoso está con ustedes. Odien el mal amen el bien establezcan la justicia seek good and not evil that you may live and so Adonai the God of course will be with you just as you have said hate evil and love good and establish justice. Dice a quote pues Jesús amado al joven que lo tenia todo Jesús ama todos y todas well Jesus loved the young man who had everything do you know Jesus loves everyone Jesus no lo condeno por creer que la vida eterna es una posession mas que los privilegiados fue en heredad Jesus Jesus didn't condemn him for believing that eternal life is one more possession that the privileged can inherit Jesus lo invita en cambio atravesar una puerta hacia otro mundo dejando atrás lo que él había asumido incluso tratado de merecer para abrazar a toda la familia humana Jesus invites him instead to walk through a door into another world leaving behind all that he had assumed and even tried to deserve to embrace the entire human family y eso me da pena y eso en el joven saliendo a triste por que tenía mucha pese como si no one como si había seguido la distancia a Jesús caminando de y compro la noche él ve que madre con su pequeno que tiene alma y dice a sí misma pues tengo mucho fuego una noche otra noche ve una familia sin ropa suficiente y dice pues yo tengo tan mucha ropa en mi casa no problema puedo vestir a toda esta familia pues hay muchas más familias sin ropa suficiente wow no es por ser estúpidos ni por ser por hacer decisiones malas están son como mí están siguiendo a Jesús son dos hermanos y hermanas pero ellos no tienen bastante yo tengo demasiado puedo compartir y poco a poco él se está des vertiendo del mundo de riquezas y invirtiéndose en el reino de Dios sin reconocerlo sin él le one se pan la chí Sieg qué ш varié sí qué 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 tenemos qué dece chic qué 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 un gran crowd de gente que estaban following Jesus y campiéndose. Y día y día, él le escuchó y le escuchó. Y una noche, él se ve una madre con su hijo. Y el niño es hungry. Y dice, esto no lo haría. Yo tengo más comida que necesito. Y él se conversó con el familia. Y otra noche, él se ve una familia que no tiene suficiente para ver y el niño es cold. Y dice, I have closets that are bursting at the seams. I can certainly share clothing. And then he noticed there are a lot of families out here that don't have enough to wear. This won't do. And these people don't have, so many of these people don't have enough. But it's not because they're stupid and it's not because they've made bad choices. They're just like me. They are following Jesus. They've chosen to follow Jesus. And we're sisters and brothers in one community. And little by little, without even realizing it, he is divesting from this world of accumulated wealth and investing in the beloved community. He could do that. And if you can't suddenly divest from everything and sell it all, don't give up. Si tú no puedes divertir de todo a la vez y vender todo para seguir a Jesús, no te rendes. Puedes seguir a la distancia y ayudar y dar poco a poco y escuchar a Jesús. porque en una comunidad amada hay mucho amor. Hay muchos hermanos y hermanas y hay casas y salas y hay espacio para títulos y bien. Because in the beloved community there are many sisters and brothers and there are houses and rooms and there is room for you to be. Amen. Amen.